Bueno, anoche un amigo mío me invitó a tomar un café. ¿Te invitó a tomar un café? Me llevó en su auto a Nueva Córdoba. Paramos en un estacionamiento en Nueva Córdoba, muy cerca de Irigoyen. Hay muchos estacionamientos, muy lindos y muy... Muy lindos. Muy cómodos. Fuimos, tomamos el café en un barcito ahí de Nueva Córdoba. Volvimos a buscar el auto, sacamos el auto de la playa de estacionamiento y mi amigo pidió el ticket y le dieron el ticket. Nuestro café duró una hora y media. Le cobraron por una hora y media. Miren acá, por favor. 42 pesos. ¿Pero que te lo lavaron al auto? No sé. ¿Lo lavaron? Está bien por... ¿Una barbaridad? Está bien. Porque hay algunas playas que cuestan 15, 15, 17 pesos por hora y te tienen que fraccionar la media hora siguiente, además. No, ahí le cobraron una media hora. Le cobraron 28 pesos por hora. Alas es que anda más en la calle que yo. ¿Está bien así el precio? No. Está bien, es carísimo, me da la hora. No, no es lo que vale. 14, más 14. ¿28 pesos la hora? ¿42, una hora y media? No es lo... ¿28 más media hora? Claro, me ha cobrado una hora y media acá. 28, 14, son 42. Ah, sí, está bien. ¿28 pesos? Ahí está. No, pero no es lo que valen todas las playas del centro. ¿Valen 15 pesos? ¿21, 22? ¿Eso es lo que vale? Yo lo traje como para mostrar. ¿De día? Esto era a las 21... Terminamos a las 21.03. Salimos, acá está. 21.03, salimos. Este... Y la playa que voy yo a hacer que la suquía va a ser 15 pesos la hora. 15 pesos. Sí. Bueno, yo también estaciono en una... 15 pesos. ...en el centro, no sé cómo se llama, pero también en esas modernas, también 12 pesos. Bueno, 12, claro, por eso, pero es una barbaridad. ¿Le habrán visto la cara a mi amigo o habrán dicho que va el acompañante? Mira la cara que tiene. No, pero a lo mejor no le laveron en el auto, no se dio cuenta a lo mejor. No, no, mira si no se va a dar cuenta con la mujer que tiene en el auto. ¿No había un talibán ahí? Bueno, es medio caro, no está regulado esto, no es libre. Cada uno es... elige. No quiero mostrar el nombre. Está muy bueno los chicos, van muy fiolas, pero medio caro. ¿Se fijaste que, porque, digo, si se fijaron bien ahora a la que ustedes dejaron el auto, porque hay muchas plazas que cuando salió esta nueva disposición de que tienen que fraccionar cada media hora, lo que hacen, y que creo que lo comentamos acá en algún momento, hay muchas plazas que vos llegás a las 9 de la noche, dejás el auto, y te dan el ticket y te vas. Y por ahí poca gente tiene la costumbre de mirar a qué hora se emitió el ticket. Y a lo mejor vos llegaste a las 9, y cuando mirás el ticket, dice 20, 30. Claro, acá dice una hora y media. Entonces, es como que vos llegaste ya hace media hora, ya te están cobrando, te están estafando, o sea, hay que mirar el horario en el que le dan el ticket, porque tienen las computadoras con otros horarios. Tienes unido el reloj. Claro, bueno, acá me pueden haber cobrado, qué sé yo... No, una hora y media, ahí está, dice una hora y media. Claro, no es este el caso, pero tenga cuidado la gente. Acá me envían un mensaje en la calle Tucumán, entre Santa Rosa y Colón, 20 pesos la hora. Claro, pero en este caso sería un exceso lo que te cobraron. Claro, te cobraron 28 pesos. Fíjate en un exceso lo que cobraron café, acá también. No, no digo nada, sino está el precio, el mercado, oferta y demanda, uno puede elegir, pero me parece que es mucho. Porque a lo mejor el dueño de la playa, es el mismo dueño de un bar. No, yo lo que pensé... Si te cobró todo. Claro, yo lo que pensé, digo, el dueño se quiere ir al mundial, está apuntando. Bueno, medio caro, ¿no? No, medio caro, medio caro. Sí, es caro. Bueno, qué sé yo, fíjense, antes, ahí no sé si tenía cartel, la verdad que, como yo iba de acompañante, no presté atención, pero si tiene cartel, fíjense, porque me parece que por ahí es muy caro. Las plazas que rodean, las plazas, las plazas que rodean, me cuesta un poco hablar por eso. Hablé tranquilo. Las plazas que rodean a la Plaza San Martín, que están más cercanas al centro, a la CIT, y cuestan 17, 18 pesos la hora, eso es lo que cuesta. Bueno, está bien, bueno, lo cierto es que... Que son, ahí, digo, las más caras, porque son las que están en la zona más céntrica. Mientras más te alejas de la Plaza San Martín, más baratas son, excepto que vayas hacia el lado de Nueva Córdoba. Sí, exactamente. Bueno, por ejemplo, yo paro ahí enfrente del mercado y vale 12. Claro. Y es una playa moderna, todo un bárbaro, vale 12 pesos ahí. Y hay mucha gente que deja el auto en esas playas y va caminando hasta la plaza o hasta la city. Bueno, muy bien.